Y durante una sesión extraordinaria, el cabildo de Lázaro Cárdenas eligió por unanimidad a Samuel Tapia Rodríguez como nuevo director de seguridad pública municipal. La alcaldesa Itzeca Macho Zampiay explicó que al no firmarse el convenio de mando único, se dio la necesidad de designar un director de seguridad pública municipal. No firmar el mando único o el convenio de colaboración hasta el momento que ha sido por el gobierno del Estado, pues estamos obligados a designar un director de seguridad pública. Tenemos al ciudadano ingeniero Samuel Tapia Rodríguez, al ciudadano licenciado Raimundo Abartallero y al ciudadano licenciado Juan Carlos Luna Ochoa. Por primera propuesta, pongo la consideración de todos ustedes al ingeniero Samuel Tapia Rodríguez. Por favor, que lo manifiesten levantando la mano. Por unanimidad, se aprueba. Posteriormente, Itzeca Macho le tomó protesta al nuevo director de seguridad pública municipal y recordó que los habitantes del municipio quieren un cambio con un cuerpo policíaco que no les transmita temor, sino confianza. El ingeniero Samuel, está usted ante un capítulo que representa todo lo de Lázaro Cárdenas. Créanme que para nosotros es muy importante su designación, porque el pueblo de Lázaro ha sido lastimado en sus habitantes. Así como lo comentaba el compañero síndico, es verdad que hemos recibido quejas de la ciudadanía que no quiere demandar, no quiere denunciar porque tienen miedo. Nosotros no queremos miedo para Lázaro Cárdenas. Queremos amigos, queremos que vengan a la policía, que está para cuidarla, para apoyarla. Eso es lo que yo le pediría a usted. Y yo le diría al pueblo de Lázaro Cárdenas que tienen un cabido amigable, que tienen un cabido al que ustedes se pueden acercar, porque cada uno de nosotros representamos a mucha gente que quiere un cambio y que quiere un trato diferente. Yo le pediría, ingeniero, ese trato con los ciudadanos y cualquier acto de corrupción, créanme que este cabido espera enérgicamente que usted ponga mano dura en esos sitios. Pues yo le doy la bienvenida. Por su parte, Samuel Tapia Rodríguez dio a conocer su currículum, en el que destacó que es egresado de la Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina Armada de México y que tiene una experiencia de 17 años desempeñando diversos cargos en la Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. Tengo experiencia en la materia.